Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 El cine en voz de sus creadores Hola, buenas tardes, bienvenidos a Toma 46 Hoy estamos con una espléndida actriz, mujer, guerrera y apasionada del cine Blanca Guerra Ah, sí Bienvenida Blanca Muchas gracias Adriana, sí, la verdad sí, soy apasionada del cine y apasionada de todo lo que hago, la verdad Vamos a comentar un poco, Blanca es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM Su filmografía se compone de más de 80 películas Ha sido nominada nueve veces al Premio Ariel Y lo ha obtenido en cuatro ocasiones como mejor actriz en las películas El Imperio de la Fortuna, Días Difíciles y Un Embrujo Y como mejor actriz de cuadro en principio y fin Blanca, un placer entrevistarte para Toma 46 Muchas gracias Adriana Y empecemos, ¿cómo decides ser actriz? Bueno, yo creo que fue algo fortuito, no es algo que yo analicé mucho tiempo Pues cuando eres muy joven es muy difícil salir de la prepa y tener muy claro qué vas a hacer en la universidad ya, en la educación superior Y yo me apresuré un poco, sí me canalicé al área químico-biológica porque en un momento yo quise estudiar medicina Y al terminar la preparatoria no sabía bien a bien qué iba a hacer y como yo tenía muy buenas amigas y amigos ahí en la prepa Pues decidí seguirlos a ellos Entonces pues me fui a meter a la facultad de odontología, ni siquiera la de medicina Y claro, al mes ya estaba yo que no podía con eso, que no, muy consciente de que me había equivocado y que tenía que hacer algo al respecto Ya para entonces estaba yo, tenía yo un novio en ese entonces que estudiaba actuación Entonces pues yo me fui a meter con él a un curso con Dimitrio Sarrás Y luego este novio del que hablo se fue a hacer una obra con Abramo Seransky Que estaban haciendo Simio Y entonces llamaron a mi novio a suplir a alguien, a integrarse a ese grupo Ya estaba ya la obra montada y yo conocía a toda esa gente Y después de ver Simio y de integrarme con ese grupo como amiga Y yo dije yo quiero pertenecer a esto, quiero ser parte de... Me emociona mucho la posibilidad de hacer algo en un escenario Y entonces tomé la decisión de cambiarme de facultad Me fui a hacer otra vez mi examen, mi cambio de facultad Y me fui a filosofía y letras a estudiar literatura dramática y teatro Como señalaba en aquel entonces, ahora ya creo que nada más es teatro Entonces yo creo que cuando ya decides qué vas a hacer en la vida Y cuando encuentras tu vocación Es cuando empieza la verdadera felicidad del proceso formativo Sus paredes han sido testigos de la historia del cine mexicano En 1945, a partir de un acuerdo entre Emilio Azcárraga, Vidaurreta y empresarios norteamericanos Nacieron los Estudios Churubusco Fueron creados para cubrir la demanda cinematográfica de la audiencia Porque los estudios fílmicos existentes parecían insuficientes para la vasta producción de ese entonces Son los estudios cinematográficos más antiguos en Latinoamérica Fueron utilizados por primera vez en la cinta La Morena de mi Copla En 1945, del productor mexicano Fernando Rivero También fueron sede de producciones del Indio Fernández Luis Buñuel, Roberto Gabaldón, Gilberto Martínez Solares, Arturo Ripstein y Felipe Casals Más recientemente se ha grabado ahí El Infierno de Luis Estrada Y La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez Los Estudios Churubusco han prestado servicios a cientos de filmes nacionales e internacionales Conservando su esencia innovadora hasta la actualidad Empezó a latir el corazón por el teatro Sí, por el teatro y nada más Al cuerpo del teatro Sí, al ámbito teatral con un maestro que después me hizo dejar la facultad Héctor Mendoza estaba como director del Departamento de Teatro de la UNAM Yo me fui a meter porque yo había oído que era un gran maestro Y que tenía un plan académico muy importante Y estaba yo en la facultad y con ellos en el Centro Universitario de Teatro Y cuando ya me quedé me dijo el maestro Héctor Mendoza Bueno, muy bien, pero entonces te quedas de tiempo completo No vas a estar en la facultad y aquí porque no se puede Lo que yo quiero hacer no se puede Y yo quiero a los mejores actores del mundo Formar a los mejores actores del mundo Un poco pretencioso al maestro Porque bueno, así hay que ser de ambiciosos Nos formó Y nos formó muy bien Yo creo que gracias a esas bases que yo tuve de ese proceso Con todos los maestros con quienes me formé Pues y con la gente, con mis compañeros Creo que... ¿Con quiénes estabas en ese momento? Estaba Margarita Sanz, a quien yo admiro profundamente Y estaba Rosa María Bianchi Estaba Julieta Gurrola Pues bueno, los demás estaban... Eran como que se canalizaron ya más bien a la dirección Estaba José Luis Moreno, estaba José Luis Cruz En fin, otros seis fueron a hacer producción Y estaba Humberto Zurita también con la gente ya en otra generación Pero vamos, era parte de ahí del CUT Y Delia Casanova Ella estaba en Bellas Aires Pero pasó muy buen rato con nosotros en el CUT Y básicamente lo que caracteriza ese proceso que vivimos Toda la gente que acabo de mencionar Pues es esa entrega, ese compromiso Esa pasión por lo que hacemos Esa, sin duda, la disciplina Sobre todo la responsabilidad con nuestro trabajo Y a propósito, se aprendió bien su diálogo Sí señor Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía Escribe el melocotón con Q Y huevo con G, qué vale Eso no importa, hombre, eso no importa Sigue escuchando Toma 46 Como lo va usted a decir y no lo va a leer El público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro Cuando tú actúas, Blanca, ¿qué sientes? Muchos nervios Ay, sobre todo, ahora estoy ensayando La Gaviota Y empezamos a... El 11 de diciembre ya estaremos iniciando la temporada Hasta todo un mes Y creo que es algo muy fuerte lo que a mí me pasa Con todo y la seguridad que tienes en tu... Pues en todo lo que es tu técnica Todo lo que es las bases que tienes Como fue en el proceso formativo Siempre yo tengo muchos nervios cuando voy a estrenar Y cuando ya estamos a punto de que llega gente a vernos Porque los invitamos a un ensayo Me entra un nervio tremendo Pero afortunadamente todo eso lo podemos canalizar Para desempeñar mejor nuestro trabajo Y eso me tranquiliza Pero también así estar ahí esperando tercera llamada Y ya no hay... Una vez que entras ya no hay retorno Exacto No es como en el cine, toma dos No hay toma dos No hay... Y son tan distintas cada una de las funciones cada vez Pero es muy interesante ver como algo de tu alma queda ahí siempre Todo tu archivo emocional Todas tus experiencias de vida Están al servicio de un personaje Y a veces se acomoda de manera muy fácil y muy directa Y otras no tanto Pero siempre tu alma está ahí puesta Y de todos los personajes que has interpretado Que han sido muchos Con directores tan variados como Casals, Ismael Rodríguez, Jodorowsky, Mandoki Te pones la piel de muchos personajes ¿Cómo te la quitas después? Bueno, pues te la quitas al salir, al wrap it up Al decir, el corte a que te vayas a tu casa Pues ya te la quitas porque hay muchas cosas que tienes que atender Ya primero que nada te quitas lo que te pusiste para ese personaje El vestuario Y luego pues te desmaquillas Luego te vas a tomar tu coche Luego ya te vas porque tienes que estar muy clara Muy consciente de O tomar el metro O tomar el camión Lo que sea Tiene que haber una gran conciencia Que ya eres una persona ¿No? Que vive esta ciudad cotidianamente Y tienes que ser muy consciente Si no, imagínate Te perderías en... Ya no llegarías a tu siguiente llamado Director, cineasta, maestro y guionista mexicano Personalidades Alfredo Hoskowicz Estudió en el Instituto Politécnico Nacional Y en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM Era de origen polaco En 1971 dirigió su primer largometraje Crates Y más tarde filmó El Cambio Narrativa cinematográfica del movimiento estudiantil de 1968 Más de 20 títulos en formatos de cine y video Respaldan su trayectoria Fue director y docente del CUEC y del CCC Impartió clases a destacados cineastas como Alfonso Cuarón Emanuel Lubezki, Carlos Volado, entre muchos otros Recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria En la industria cinematográfica El Mayahuel de Plata Del XXVII Festival Internacional de Guadalajara Y el Ariel de Oro En la edición 54 de estos premios Que concede la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ¿Te has quedado con algún personaje? ¿Cuál es el que más te ha gustado? A mí todos, la verdad Incluso los menos complejos Que han sido como, por ejemplo, en cine muy comercial Yo creo que es a lo que me refería al principio La actuación es una Y tu responsabilidad con tu trabajo Tiene que ser en donde quiera que tú hayas aceptado desempeñarlo Y no puedes menospreciarlo a la hora de hacerla Quizá el resultado de pronto te parezca que es muy anodino O que es algo inútil Pero mínimamente queda para entretener a un sector Que esté interesado en el tema que se habla ahí En determinada película, determinado proyecto Tanto en teatro como en cine también Digamos, en televisión Pero hay un público que se merece tu respeto Se merece el respeto Que le tengamos mucho respeto Y hay que hacer las cosas a fondo Y con mucha complejidad Lo que más te dé el texto que abordes Pues si es poquita, poquita Pero si es mucho Ahora, si tú puedes a esa poquita poderle enriquecer Es nuestra obligación Y yo creo que de las cosas que he hecho Y que más me han gustado O que más han trascendido en mí En mi crecimiento como actriz Pues han sido, por ejemplo En teatro, Secretos de Familia Que dirigió Héctor Mendoza Y la escribió él mismo Era una obra muy interesante Basada en los mitos griegos En Clitemnestra, Electra Con diálogos muy profundos La relación madre-hija Y al mismo tiempo Con un paralelismo de la época actual Entonces, eso fue para mí La exigencia que tenía Héctor Para ese proyecto con todos nosotros Pues sí implicó Que yo tuviera como Que yo diera un paso muy grande Hacia mi crecimiento Y luego, bueno Las relaciones peligrosas Que dirigió José Luis Ibáñez Que era un texto maravilloso Y claro, así se fueron Dando hasta que llegué Quien teme a Virginia Woolf Que también es un parteaguas En mi carrera Y ahora la gaviota va a ser también Te lo juro y te lo firmo Se nos va terminando el tiempo Blanca Vamos a seguir continuando Pero para cerrar El diálogo que más te queda en la memoria De los que te haya tocado decir Me preguntaba Clitemnestra Siendo yo su hija Electra ¿Eres feliz, Electra? Y yo le decía Nadie es feliz Nadie Y ella decía Yo sí Por irresponsabilidad, madre Por irresponsabilidad, nada más A veces se es irresponsable Y uno cree que está naciendo Muy feliz por la vida Cuando hay tantos broncas en el mundo Blanca, gracias por estar con nosotros Y los invitamos a que nos escuchen En nuestro siguiente programa Para continuar platicando Con Blanca Guerra Los invitamos a que nos sigan En nuestras redes Arroba Academia Cine MX Y en Facebook Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Gracias Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Producción Orlando Jacome Guión Dama Arisvera Operación Francisco Mejía Ogro Larry El Ogro El Yo El el El